bien este es el MDF el asiento para nuestro banco doblado perfectamente pero como lo hemos hecho descubramoslo junto en este vídeo bien amigos pues ya vamos a la segunda parte para el asiento de nuestro banco ya en el vídeo anterior vieron ustedes cómo hicimos la curva en este peinazo que será para el asiento de nuestro banco pero antes vamos a leer el siguiente comentario de nuestro amigo Manuel Cansayer vamos a leer el comentario de nuestro amigo Manuel dice no comparto eso si es para un respaldo esa pieza se quebrará rápidamente si usarás totalmente el vapor para doblar la madera sería correcto pero el momento de trozar para generar la curva puede servir para cualquier enchapado de alguna área curva pero nunca para un respaldo donde habrá fuerzas contrarias y que hará que se quiebren algo mejor que eso puedes usar laminados de madera uno tras otro y generar la pieza curva usando plantillas con prensas en mi opinión bajo mis experiencias y bueno mi estimado Manuel yo no podría estar más de acuerdo contigo en que esto puede sufrir una fractura sin embargo la fuerza de nuestro asiento no va a radicar en esta pieza sin sino en lo que vamos a hacer a continuación y lo que tengo aquí es el formato más delgado de MDF que hay que es el de 2.5 milímetros es decir menos de 3 milímetros es lo que mide esta hoja con esta hoja vamos a empezar a hacer unos cortes para preparar lo que será el asiento para nuestro banco y tendremos que también que doblarlo porque les voy a mostrar cómo es que lo vamos a hacer esta ocasión porque a pesar de que son 2 milímetros y medio para la curva que necesitaremos aquí que es tan quebrada aún así podremos podemos fracturar nuestro MDF entonces vamos a aprender cómo doblar el MDF para lograr hacer y preparar el asiento para nuestro banco pues vámonos a preparar los cortes en nuestra hoja bien entonces para comenzar necesito sacar la medida a la que voy a cortar los tramos de MDF y también hacia adelante va a sobresalir una pulgada es decir vamos a cortar el largo de 58 por 36 y medio si yo pego esto es obviamente para hacer el asiento tendría que pegar cuatro si tengo cuatro me va a quedar aproximadamente de un centímetro de grueso ok entonces pero antes de poder pegarlo lo tengo que doblar justo en esta parte igual que mi peinazo ok entonces cómo vamos a doblar el MDF es lo que vamos a ver a continuación para que ya una vez doblado el MDF podamos pegar cuatro piezas de 2.5 y nos quede el asiento para cada asiento necesitaremos bueno ya lo vamos a ver un poquito adelante en nuestro MDF de 6 milímetros vamos a trazar esta línea que vamos a ocupar a 30 y 35 centímetros y medio y vamos a hacer el trazo 35 y medio y lo vamos a hacer por los dos lados para tener la referencia vean eso en cada MDF vamos a trazarlo y ya vemos que sigue listo pues vamos a continuar ya que tenemos el trazo en nuestro MDF por ambos lados lo siguiente que necesitaremos será esto un tubo tengo este tubo parece que es de 2 pulgadas una pulgada con 7 octavos y este tubo coincide con la curva que necesito justo aquí ok entonces me va a servir para doblar mi MDF este tubo es el que se usa para malla ciclónica este para los que quieran conseguirlo pues este es un tramo de ese tubo ahora para poder hacer el doblez pues obviamente tengo que calentar mi tubo tengo varias formas de calentar mi tubo que a continuación vamos a ver cuáles parece mejor de momento cuento con estas dos opciones que es mi soplete de gas butano para calentar por dentro mi tubo esto lo tengo que hacer intermitentemente no necesito que el fuego sea constante sino solamente mantener el tubo caliente y la otra opción sería tengo la pistola de calor también puedo estar calentando mi tubo intermitentemente con la pistola de calor yo en esta ocasión voy a optar por algo más rápido que va a ser el soplete entonces voy a fijar aquí en el banco mi tubo con unas prensas pues aquí ya tengo mi tubo preparado lo vamos a empezar a calentar y comenzar a calentar nuestro tubo les explico cómo es que esta parte donde hemos hecho el trazo la vamos a poner justo al centro de nuestro tubo para poder ir haciendo presión y que se vaya doblando nuestro MDF pero obviamente tenemos que mojar la zona por ambos lados ayudados de un trapo húmedo entonces mojamos nuestro MDF calentamos nuestro tubo y comenzamos a doblar nuestro MDF ahorita se los muestro en este ángulo ya ahorita en un momento más cambio la cámara para este lado para que vayan viendo este proceso bien vamos a calentar nuestro tubo tratando de llegar al ancho de nuestra pieza toda esa parte se tiene que calentar y entonces vamos a mojar nuestro MDF en la línea que hemos marcado esto por ambos lados está bastante húmedo nuestro trapo vean el chiste es mojar el MDF y entonces si nos pasamos de caliente pues se nos va a quemar un poco el MDF tampoco pasa nada pero chequemos como nos queda esta pieza la línea tiene que quedar al centro del tubo nuestras manos lo más cerca del tubo y comenzamos a generar presión sobre el MDF ahí vemos como empieza a secarse en la parte de medio por lo caliente del tubo le podemos ir dando vuelta ya que creo que en esta parte se calentó un poco más el agua se va eliminando se va secando la pieza y tenemos que lograr que se doble lo suficiente para lograr la curva que necesitamos ahí la tenemos vamos a repetir esta misma tarea con cada uno de los MDF que tenemos vean un poco se ve que se empezaba a quemar pero tampoco pasa nada ya hemos logrado que el MDF quede como queremos continuamos con nuestras demás piezas pues vean amigos así es como lucería nuestro asiento de banco ya hemos logrado doblar nuestro MDF ya podemos ver como la curva coincide bastante con el peinazo que hemos preparado para el asiento pero para poder continuar necesitaremos cuatro piezas como estas para pegar el primer asiento de nuestro banco digo el primero porque serán dos asientos por banco es decir el asiento que irá pegado a estos refuerzos y el asiento que vamos a hacer también para el tapizado si es que no será ya continúen viendo porque regresamos vamos a terminar de doblar nuestros MDF y vamos a ver como los pegamos para hacer el primer asiento continuamos bien así queda la pieza ya doblada de MDF vean la parte vean esta parte de aquí como queda muy bien no se ven quiebres ni roturas ni nada y por la parte interna pues tampoco a excepción de aquí que nos hemos excedido un poquito de calor pero ya nos podemos dar cuenta como con el grado de calor adecuado y la humedad adecuada podemos lograr doblar estas piezas como ya tenemos cuatro vamos a proceder a hacer el primer pegado de la asiento lo que acabo de armar aquí es el monte para poder pegar nuestro asiento y tiene el mismo ángulo vean de nuestra pieza que doblamos entonces este nos va a servir este molde nos va a servir para que podamos pegar a continuación nuestro asiento vamos a poner pegamento suficiente pegamento en cada una de las piezas que tenemos aquí y luego la vamos a prensar en nuestro molde y vamos a dejarlo secar entonces vamos a preparar algunas piezas que vamos a notar para prensar en esta parte y para prensar en esta parte pues bien llegó el momento de empezar a pegar el asiento aquí ya tenemos las cuatro piezas que ocupamos para un asiento estos tramos nos van a servir en el molde para prensar por aquí ya los tenemos y vamos a comenzar vamos a tomar la pieza de abajo que va a ser esta y vamos a poner pegamento como siempre el pegamento estrella será el 850 entonces vamos a aplicarlo con la brocha que llegue a todos lados para comenzar sobre todo en la curva y tiene que quedar en todos los rincones para que quede bastante bien pegado por supuesto en el respaldo vean que llegue a todos lados ponemos la siguiente pieza esta se nos pasó de tueste pero no pasa nada no se va a ver es más fácil ponerlo con brocha que con la manila aquí tengo una brocha delgada porque es la que tenía disponible las otras están sucias pero esto se puede hacer con una brocha más ancha por supuesto es importante que el pegamento esté por todo el asiento por todo el MDF por eso lo hemos aplicado así con la brocha vamos a tapar nuestro brocha de pegamento porque esta es la última pieza ponemos el último tramo de MDF vamos a emparejarlo justo ahí para que todas las piezas coincidan y lo primero que voy a jalar será la esquina para eso tengo este tubo de por acá y he hecho este corte para poner una prensa estas se entran aquí como pueden ver aquí la tengo y podemos apretar primero esta parte vamos a asegurar que pegue bastante bien la curva para eso ocupamos el tubo en esta zona que quede bien podemos ver como sale el excedente de resistor y entonces ahora si podemos prensar esta parte de aquí todas las prensas que queramos o podamos garantiz nos van a garantizar que quede muy bien pegado a nuestro asiento entonces vamos a dejar por supuesto secar el asiento y ya regresamos al siguiente paso una de las razones por la que ocupo el 850 es la rapidez del secado entonces que siempre es mejor ser un poquito más rápidos ya tenemos aquí nuestra pieza que vamos a quitar de nuestro molde este es el tubo que ocupamos justo para este punto vamos a quitarlo para el siguiente y ahora vean que ya tenemos un centímetro de grosor en el asiento ya tenemos la curva perfectamente hecha este asiento lleva un corte un corte redondo en lo que será el respaldo y por supuesto hay que emparejar el corte también estamos cortando sobrado medio centímetro lo podemos lo podemos rectificar ese corte como pueden ver ustedes aquí quedan capas porque como van encimados pues va variando el largo necesario entonces este corte lo podemos ajustar a la pieza de abajo a la pieza de abajo que es el tamaño que necesitamos entonces vamos a hacer el corte para rectificar nuestro asiento y ya les muestro como se ve en nuestro banco bien ahora ya tenemos rectificado la parte de arriba y los costados de nuestro asiento vean que chulo que bonito quedó ahora la curva que quiero aquí no la quiero tan pronunciada es ligera incluso voy a ocupar miren este que es el cartucho de Butano que ya se me acabó por cierto cuánto mide esto por cierto para que sepan 6 centímetros y medio entonces ya nada más en la cinta hago estos cortes venga pues ahí está ya la curva en el respaldo de nuestro asiento en la parte de abajo también llevará una pequeña curva que haremos más tarde pero bueno será incluso más chica que esto si lo presentamos en nuestro banco ya podemos ver cómo es que luce el respaldo que hemos hecho en MDF podemos ver cómo coincide perfectamente también con el peinazo que hemos preparado para el asiento de nuestro banco que va a ir por encima esto si lo presentamos más o menos va a quedar así ahora necesitaremos un asiento sobre este asiento que quiere decir que necesitaré hacer un asiento exactamente igual porque es el que vamos a tapizar este será el que quedará fijo en nuestro banco pero tendremos que hacer el que tapizaremos y bueno pues si les parece vamos a hacer la prueba de fuego me voy a sentar está recién hecho y si me siento podemos ver la altura de nuestro respaldo riñonero y la resistencia que tiene ahí ya vemos cómo me sostiene incluso sin los demás refuerzos que llevará hablo del doble asiento y la pieza entonces ahí queda contestada la duda que tenías Manuel sobre si esto aguantaría para el respaldo cuando ya unimos todas nuestras piezas tanto el peinazo que hemos doblado como el doble asiento que llevará será muy difícil que esto se pueda roger aquí ya tenemos nuestro asiento en MDF preparado y también que irá junto con el peinazo que hicimos en nuestro video pasado ahora vamos a enchapar la parte de atrás de nuestro asiento porque será vista y continuaremos haciendo nuestro banco en nuestro asiento en nuestro asiento